Canta la resta de luto De la gloria por la sabana Del verto llano de luz y estero Van camino de la gloria Por la sabana del verto llano de luz y estero Y a su copla nuestra fiesta Y a su copla nuestra fiesta Lo mismo que en otro tiempo Y a su copla nuestra fiesta Y a su copla nuestra fiesta Lo mismo que en otro tiempo Y en su guitarra Todora de la prima Hasta el bordón Tan solo se oye lamento Y en su guitarra Todora de la prima Hasta el bordón Tan solo se oye lamento Música La maraca no es alegre Solo se viste de luto En los palmares sediento La maraca no es sediento En los palmares sediento Ya la brisa del camino Con un dejo con un dejo de tristeza Música Y un coro de alcarabane Anuncian la despedida De la marimba del viento Música 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 Música